Y nos vamos a la actividad del torneo Apertura 2019, Estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos. El conjunto de los toros de Malacateco se presentó ante su público y así era como presentaba la Copa del Subcampeonato. Pues este día domingo 4 de agosto con el arbitraje de Abner Escobar iniciaban las acciones del partido en los primeros minutos. Este disparo ahí de Kevin Norales por parte del equipo de Xelajú y bueno hubo un jugador destacado en el partido y fue el guardameta Álvaro García sin duda alguna por parte del equipo de Xelajú Mario Camposeco que estuvo atento a los disparos y a las llegadas que tenía el conjunto de los toros de Malacateco a través del costarricense Andrei Francis, pues esta que se pierde acá en este disparo. También ahí Enzo Herrera, el delantero del conjunto de los toros de Malacateco dirigido por el técnico costarricense Ronald Lavala Gómez, algo del equipo de Xelajú en la primera parte que fue muy poco realmente lo que pudo realizar. Esta fue una de las claras del equipo de Xela en todo el partido, este disparo de Carlos Camiani y muy bien el guardameta Cambronero, Daniel Cambronero del conjunto de Malacateco que de hecho pues debutó esta que se iba al travesaño, una falta acá dentro de lo que era el partido y la tarjeta de amonestación para Kevin Norales la primera en el encuentro por parte del equipo de Xelajú. Más de este conjunto de Malacateco que sí insistió en la primera parte y vaya si no, pero vean esta atajadón ahí a mano cambiada del guardameta del conjunto de Xelajú, Álvaro García, más del equipo de Malacateco que intentaba con disparos de media distancia, hasta que pasa muy cerca ahí en la posibilidad del conjunto de los toros de Malacateco. En el primer tiempo, esta jugada aquí que se va a ilvanar y vean ahí la posibilidad y donde se va a morir el balón el travesaño para que pues quede únicamente en aproximación y jugada de peligro por parte del conjunto de los toros de Malacateco que iba a finalizar esta primera parte con este testarazo acá del jugador del conjunto de los toros de Malacateco en su herrera y bueno, la posibilidad se la quitaba ahí Álvaro García. Segundo tiempo del encuentro, variantes también que se daban en el partido, un equipo de Xelajú que mejoró en cuanto a su accionar en la segunda parte, más del equipo de Malacateco que también fue peligroso realmente en estas llegadas. Vean acá el guardameta Álvaro García, cómo evita ahí la posibilidad del conjunto de los toros de Malacateco, Cristian Alvisuris que ingresó en la segunda parte con el disparo, Carlos Camiani aquí que tenía también la posibilidad con este remate, y esta falta acá fuerte y ferre ahí del jugador del equipo de Xela que hizo su debut en este torneo, el caso de Guarzantelí sobre Andréy Francis, más del equipo de Malacateco que intentaba, llegaba acá con las jugadas, el ingreso también de Freddy López en la segunda parte, esta jugada peligrosa pues donde lleva la peor parte el guardameta Álvaro García que ojalá pues no tenga complicaciones para él, acá pues había recién ingresado Jorge Mario Ortiz y la jugada que se perdía, y era así como transcurría el partido, pasaban los minutos, la anotación no llegó y se quedaron colgadas las argollas en el marcador en un 0 por 0 en esta jornada número 2 para el equipo de Xela. Juega consiguió un empate en condición de visitante y en la presentación ante su público del equipo de los toros de Malacateco pues no pudo sumar de a 3, por lo tanto pues Malacateco suma su primer punto en el torneo, décimo en la tabla general y el equipo de Xela con 2 puntos sumados, es séptimo en la tabla general de posiciones, habrá actividad eso sí el próximo día viernes, así de rápido se viene la actividad el viernes 9 de agosto, el equipo de Malacateco va a visitar a Municipal, mientras que el conjunto de Xelajú lo hará en casa recibiendo al equipo del Puerto Iztapa, esto debido al evento eleccionario que habrá el próximo fin de semana en Guatemala pues por la segunda vuelta electoral a presidente de la República y por eso pues está adelantándose la jornada número 3 que será el próximo viernes 0x0 el partido y esta ha sido una presentación como siempre, gracias al ente deportivo oficial y gracias a ustedes por estar pendientes de nuestro trabajo.